Se ve llegar una Raptor, trae una, traela jalando En ella carga un tornillo, de gusto va relinchando El compa que la maneja, de apodones y cengallos Que se ejerza Catejas, de la hacienda del cuidado Le gustan mucho las hembras, eso ya está comprobado Porque a su linda abuelita, siempre la carga a su lado De niño fue muy inquieto, y malo para la escuela Pero el destino es incierto, la vida da muchas vueltas Con el paso de los años, se dio vuelta la moneda Donde quiera lo conocen, tiene grandes amistades Le gusta jalar parejo, porque su nombre de arranque No anda haciendo distinciones, no hace falta que lo aclare El gusto por los caballos, desde niño lo ha tenido Su padre arrendaba machos, allá en su rancho querido El arriendo a sus caballos, aquí en Estados Unidos Le gustan los caballos, le gustan los caballos, no le importa Lo que gaste, es herencia de su abuelo, por el abojo de su madre Fueron Rosendo Castillo, que en el cielo en paz descanse ¡Gracias!